Música Hola a todos simios de las cavernas rompiendo ecosistemas Aquí llega Smixxin presentando un gameplay de Pokémon, mundo misterioso, equipo de rescate azul Y hoy teníamos que enfrentar a Zapdos Así que tenemos que prepararnos bien Y ir a buscarlo, a ver Eh, buenas Charmande ¿Has dormido bien? Eh, si, vale Rescatemos a Siftri del Monte Trueno, ¿no es cierto? Rescatemos o rescatamos Pero la casa nos advirtió de que nos preparáramos a rescataremos Preparáramos a conciencia... Conciencia antes de intentarlo ¿Qué hacemos? ¿Vamos al Monte Trueno ahora o más tarde? Seguro que lo haremos lo mejor posible Ok, voy a prepararme bien No voy a ir así sin más Así que voy a prepararme A ver Primero necesitaremos comida Y vaya Zaranja Y por aquí supongo que tendremos Vamos a ver Eh, esto no es Eh, hablamos con Cangastán Depositar Deposiremos lo que no queramos Y luego sacaremos lo que sí queramos A ver Evidentemente Manzanita la quiero Vaya Cereza No creo que me haga falta Tal vez sí No, esto fuera A ver Elixir sí Lo quiero Telesfera Nada Creo que lo quiero todo en verdad Aunque no estoy seguro Semilla común fuera Vamos Algo más creo Una Bayamelok fuera Y ya está Depositamos esto Sí Y ahora vamos a sacar Vaya Zaranjas Sí tenemos A ver, sacar Tenemos que prepararnos bien Para enfrentar a Zapdos Recordar A ver Grabe Grabe La Roca La quiero Eh, manzanita No Tal vez sí Y manzanita sí Vaya Zaranja también A ver Creo que ya está todo Sí Puedo sacar todo esto De acuerdo Sí Aquí tienes Dicho y hecho Bien No, nada más Por favor No quiero nada más Y vamos a ver Si podemos enlazar Algo nuevo por aquí Hola Esto es el Enlace Sculpin Charmande Eh, a ver Un momento Movimientos Esto está bien así Y Pikachu Lo tiene bien también Sí Espera Eh, ah no Impactor en los druñidos Están desenlazados Aquí voy a enlazarlos Enlazar Bien, ahora sí Y vamos Eh, quieres que sigamos No Eh, como decía Vamos a ver si podemos Comprar algo más Antes de irnos Vale, aquí Con los Con la gente esta Ahora le doy la bienvenida A comprar Eh, no nos quiero manzanitas Semrevivir Tal vez me sirva Voy a comprarme uno Sí Algo más Eh, creo que no Ya está Vamos a hablar con el otro A ver qué nos vende Comprar Eh, he hecho un vistazo A mi tienda No puedo comprarme nada No tengo dinero suficiente Y vamos a ver si podemos Comprarnos una zona Y creo que ya estaríamos listos Bueno, en realidad No nos faltaría Buscar a un Pokémon más Eh, comprar Alguna zona de recreo No tengo dinero No, tengo 96 de dinero Y no es suficiente Así que vámonos Voy a ver primero Si tengo alguna visión Aquí para coger En tablón de anuncios En tablón de anuncios A ver Vamos al Montetrueno ¿No? Montetrueno creo No estoy seguro Creo que sí El Montetrueno ¿Verdad? Y no hay ninguno aquí Del Montetrueno No Tal vez me estoy equivocando Pero bueno Vamos Vamos a buscar un Pokémon Antes de irnos A ver Magnemic Llama a uno El Equip Aaron Hombre, para enfrentar A un tipo eléctrico Creo que Aaron Me vendría bien Ya que llama Llama a alguien Porque puede volar Y puede saltarse Algunas cosas Pero de un ataque eléctrico Lo van a matar Creo Así que me voy a llevar A Aaron Eh, visitar No puedo elegirlo Desde aquí Creo que no Visitar Aaron, vámonos Eh, seleccionar Sí Y ya, vámonos Eh, aquí Aquí Y antes Antes, antes de irnos Voy a comprobar Que tenga todos los movimientos Bien enlazados Y a partir de ahí Ya podremos ir a enfrentar A Zapdos Vale Enlazar movimientos Continuar Perdón por tardar tanto Pero se ha de hacer A ver Aaron, movimientos Placaje Vale, creo enlazar Placaje con garra metal Lo que creo que no voy a poder A ver Enlazar Eh, como no tiene suficiente dinero Ah, que me he gastado todo el dinero No puedo vender ¿Cuánto cuesta enlazar? A ver Eh, quieres que giramos No A ver ¿Cuánto cuesta enlazar? Eh, 150 Vale, voy a ver si puedo conseguir 150 de oro Bueno, de dinero Y aquí me van a dejar vender ¿O no? ¿Tú me dejas vender algo? Eh, no Me he equivocado de botón Eh, darme un segundo A ver A este hombre de aquí Si le voy a vender Vender Estupendo Necesito 150 Así que le voy a vender Esta grave roca 2 No, pues no me da nada de dinero Telesfera ¿Para qué sirve esto? Teletransporta a los enemigos Que se encuentran en esa misma sala A otros puntos del mismo piso Esto me sirve Cubasfera ¿Esto qué es? Eh, revela la ubicación No, también me sirve No sé qué vender Semilla Revivir La acabo de comprar Sería inútil venderla Voy a vender unas cuantas La gravele roca Perdón Eh, vender Todo o no No, no No puedo vender Un número Bueno En serio Estoy tardando más en lo necesario Mmm ¿Sabes qué? Voy a vender La semilla Revivir Que acabo de comprar Por 800 Y ya Sí Ya sé que Es algo inútil Lo que acabo de hacer Pero al menos Podré enlazarle los movimientos Al pobre Aaron No vamos a irnos Sin enlazarle Los movimientos A ver Movimientos Comprar Bueno Aaron Movimientos Ahora sí Placaje Enlazar Ah, que puedo enlazar Tres movimientos Eh, creo que le he cagado Que desenlazar Capaz de haber gastado el dinero ya Ahora sí Enlazar Y enlazar estos dos Y ahora sí me deja ¿Verdad? Placaje con bocetón lodo Y golpe de cabeza Con guerra metal Vale Aunque no sabía que se podían Enlazar más de dos movimientos Y así Eso que Me podría servir La verdad, eh Bueno, vámonos ya He perdido como 5 minutos Aquí comprando cosas Para Zapdos Para derrotar a Zapdos Mejor dicho Y ahora sí podemos irnos Aquí, monte Trueno Uf, este es el Monte que hemos ido Anteriormente Pero Ahora tendremos De ganarle a Zapdos Creo O no hemos ido aquí Este es el pie Del monte Trueno Me pregunto Si el equipo De Alakazam Estará allá en camino Zapdos Tiene nombre De Pokémon duro Prr, estoy temblando Eh, no puedo tener miedo Nuestro objetivo Es simple Vamos a rescatar a Shiftry Charmande Vamos a por todas Ok, vámonos Monte Trueno Nivel 1 Vale, ya empezamos fuerte Con un Pokémon aquí Que quiere matarnos Pero Lo vamos a matar Antes de que nos mate Voy a asignarme a Asquas Cuando acabe este combate Vamos a dar una ataca Ah, sí Eso me gusta más A ver, un momento Dame un segundo Movimientos Asquas Asignar Como tengo el Exit Ya podré usarlo Para recargar el Asquas Vale, vámonos por aquí Vale, he ido por el único camino Que no tenía salida Soy así inteligente Widdel va a morir Sí Oh, tenemos un amigo Eh, sí No es muy fuerte Widdel Pero Pero me sirve Eh, sí Widdel Widdel 1 En fin Ahí me he equivocado Fin Ok, voy a ver Sus movimientos Antes de continuar Movimientos Eh, Widdel Widdel Ah, aquí está Dismora Fuera No necesitas Dismora Eso solo es para bajar A la velocidad de ataque Creo Y vamos por aquí ahora Mira, otro Widdel Ahí que quiere matarnos Mira, la escalera está ahí mismo Así que pasaremos sin ningún problema Vamos, vamos, vamos Y seguir Vale, estamos en nivel 2 No sé cuántos niveles tendrá, la verdad Eh, aquí hay un Pokémon Asquas No lo mato de un golpe, eh Pero Ahora ya se encarga de matarlo Vale, Charmander subió A nivel 13 Y aprendí guerra metal Eso es bueno Lo que no la tengo enlazada Así que No importa No, tampoco 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 importa Creo que lo he dicho Bueno Vamos a continuar Me dejo Espera Me he dejado una cosa importante detrás Ah, sí Me gusta Pikachu Me he dejado La valla aranja Que esto sí es útil Así que vamos Y perfecto Aquí está Esto es un M-O, ¿no? Atracción Creo que no me sirve demasiado Pero Algo es algo Vale, aquí está un ¿Cómo se llama este? A ver Em, Electrite Pues Electrite O Electrique Va a morir Vamos Muérete En serio Voy a tener que usarte asco Para matarte Y moriste Ok, vámonos por No estoy seguro Me voy a ir a dudas Me voy a ir por la izquierda Estoy cagueando mucho últimamente A ver Las características de Aaron No cambiaron Vale Y seguramente Era por la derecha Que tenía que ir Pero Que se le va a hacer Vamos a tener que dar Una vuelta entera Tenemos que salvar A nuestro amigo Widdle Widdle usa El ataque que tienes asignado Por favor No, no No En serio Widdle Has gastado una semilla Revivir Para eso es que Te tengo en el equipo Dejadme un momento Ver la táctica de Widdle Equipo Widdle Tácticas No tiene la táctica De movimaniaco Así que Estos malos La tenemos de conseguir Vale Vamos a ver Uf Quita bastante El electric Vale Vamos por aquí ahora Ya estoy por echarte Widdle Por gastarme una Cosa de revivir Creo que era la única Que tenía Porque la otra la vendí No Otra vez no Vas a morir Vas a morir Vamos rápido Tengo que llegar a tiempo No quitas nada Vamos Un poco más Ahora Ahora si ya lo mato yo No te preocupes Oh oh Estoy envenenado Y no me he traído La valla melo Uf Pues ahora si que necesito Algo para cubrir El envenenamiento A ver Esto me mata No se me quita Ah no pero Si voy a una placa De esas de efecto Creo que se me quita O si Si cambio de piso También se me puede quitar Creo Voy a morir No Y Wither no puede hacer Nada contra él No Vamos Ya está Wither murió Así que ocúpate tú Aaron Yo necesito curarme De alguna forma A ver Objetos Objetivos Mejor dicho No sé de que estoy hablando Por favor Objetos Si Objetos Si A ver Vaya aranja Me he traído bastantes Así que no importa Vaya aranja Comer Ya está siendo difícil Esto Y Pikachu Mátalo Perfecto Necesito encontrar Ya Aquí la escalera Perfecto Y si Si paso de escalera Creo que se me quita el veneno Correcto Y vamonos para arriba Grave roca Vamos a matar a este Acércate Asquaz Y Pikachu Infactrueno No lo mataste Pero no importa Ya me encargo yo Y vamos para la izquierda Tum 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 Aquí Hay dinerito Nada por acá La escalera Seguramente estará En el último lugar Que vayamos Así que Ah no mira Está aquí Uff que suerte A ver Estamos en el piso Número 5 O menos 5 No En el número 5 Si lo he dicho bien Y vamos a matar Al pajarito Vamos Oh Lo maté de un golpe Vamos por abajo ahora Aquí hay otro Pichiotto Que va a morir Bien No lo maté Pero bueno Vamos a coger el dinerito Y vamos a continuar Buscando Nada por acá Vamos 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 Mira aquí está la escalera Aquí hay un pañuelo de estos Un lazo especial ¿Y esto qué es? El lazo especial No necesitamos tantos lazos especiales Así que da igual Y vámonos por aquí Seguir Y estamos en el nivel 6 Vale La vallaranja Si la necesito La voy a coger No puedo Necesito cambiarla A ver Suelo Cambiar ¿Por qué lo podemos? Por semilla bomba Ok Vámonos Tum 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 Mira Oh Las homies son importantes Me las voy a comer Suelo Comer Bien Le gustó un poco Está bien Llenó algo La trepa Y la escalera Está aquí Estamos en el nivel 6 Vamos a continuar Monte trueno Y tenemos un vidrio Aquí que va a morir De un golpe Perfecto Ah no ha morido Pero ahora sí ¿Verdad? Sí Vámonos por abajo Dinerito El dinero es importante Ya veis que Si no tenemos dinero No podemos comprar nada Así que es importante Vale Esto es un Un siélago No sé el nombre que tiene Pero ahora lo sabremos Clicar Vale Clicar Me ha quitado bastante vida En verdad A ver por aquí Hay una sala ahí arriba Voy a ver que hay Nada No Vamos por aquí Ahora Como siempre La última sala que miro Es la última que está la escalera Pero que se le va a hacer Ah mira Hasta aquí Seguir Estamos en el piso 8 Y ya no debe faltar mucho La verdad Creo Vale Esto me lo voy a comer también Suelo Comer Bien Le gustó un poquito Se lo daría Pikachu o Aaron Pero Eso Sería más trabajoso Así que me la como yo Mejor Hay un Pokémon cerca Porque lo he oído Vale Vamos Vamos para arriba Y cogemos el dinero Nos estará siguiendo El Pokémon El vidril ese Creo que no Vamos por aquí Por arriba Oh Un Electrobooses Vale Oh ¿En serio me quita la mitad De la vida de un golpe? Dime Oh oh Esto es malo Voy a ponerme aquí mejor Y que se encargue Pikachu Vale M objetos Elixir Max Eh Beber Vale Ya recuperé Ascuas Y Pikachu Ya se cargó A A Electroboose Por aquí no hay nada Tampoco En serio Las Eh Como lo diría Los pisos son cada vez más largos Y eso se complica A ver Seguir Estamos en el piso Nivel 9 Vamos a continuar Este es un pañuelo Lazo especial Vamos por arriba Hacia la izquierda Vamos Abajo Eh No hay nada Vamos para abajo Está cerrado Oh oh Estoy paralizado Paralizado No puedo moverme todavía Ascuas Voy a sellar mejor Me cambio de Pokémon Y que se encargue ya No puedo hacerle nada ¿No? Desde aquí Ah si le doy desde la esquina Eso es bueno saberlo Vamos Mátalo Perfecto A ver Pikachu subió a nivel 15 Eh Ahí Intenta aprender un nuevo movimiento Movimiento que es doble equipo Pero Doble equipo no sirve de nada Casi Así que lo voy a quitar Olvidar Perdón por la voz Pero bueno Vamos a seguir Mos Ok A ver si se me arregla un poco Vamos a hacer la izquierda Y no hay salida ¿Verdad? Bueno Salida Así que hay Oh Gligar ha cogido al ladrón Un MO de esos Que no No es que no me sirva Pero tampoco es que lo quiera Vale Esperemos que no me envenene Ataca arena Me baja la presunción Bueno Vale Vamos a notar al otro Gligar Vamos Un poco más Perfecto Vamos a continuar Y no era el que tenía El ladrón ¿No? El ataque ese Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hacia la izquierda Ahora No hay nada Hacia abajo Nos hemos dejado una sala Oh Otro Gligar Ese es el que tiene el ladrón ¿Verdad? Vamos Muerte Me falta un golpe Estoy fallando mucho Porque me ha No Tengo que cambiar A otro Pokémon Porque estoy fallando Vamos Pikachu Dale Ahora sí Ahora un subido A level 14 Bien No aprendo ningún movimiento nuevo Creo que no Vamos Ahora sí Eso es un No me acuerdo el nombre exacto Del Pokémon Vamos Bien Aaron Ahí Dale Dale Lo has matado Un golpe Aaron Eso me gusta A ver Tú Tú vas a morir también Mira Lo acabo de quemar Eso es bueno también Vamos Y No No murió Estamos fallando demasiado Voy a ponerme aquí Para Recuperar un poco Eso Para no fallar tanto A ver Aquí viene otro Asquash Pikachu Impact Pleno Aunque no le afectará Porque es tipo eléctrico Pero bueno Lo matamos igual Ah y hasta la escalera Pues me ha costado Muchísimo Encontrarlo He dado como Mirad todo lo que he recorrido Y no lo estaba encontrando Pero ahora ya le hemos Encontrado Las energías No sé para qué Pero no No me interesa Y estamos en el nivel 10 Vale Continuamos por aquí Ya creo que no debe faltar mucho Ahí está un Gligar Vamos Desde aquí yo le puedo dar Si recuerdo bien Asquash Y Pikachu Impa el trueno Sí Perfecto Vamos por aquí Ahora vamos Todo recto Y ahí hay un elixir Que me va a ir muy bien No lo puedo coger Voy a tener que cambiarlo El suelo Cambiar ¿Por qué lo puedo cambiar? Una gominera Es decir a lo mejor Y ahora voy a comerla Suelo Comer Bien Le gustó Le gustó a Charmander No es que le gustó De Bueno Vamos a continuar por aquí Vaya Melok No Aunque después la necesito Y Me estoy quejando Mira este Pokémon lo quiero A ver si podemos capturarlo Por así decirlo Ah que no le hago daño Con el Con Con el fuego Ahora matalo tú Porque yo no le hago daño Tú tranquilo Que yo le voy a tirar Una grave roca Para hacerte el trabajo Más fácil Objetos Aquí está Espera tenía una Aquí tenía dos En lanzar Perdón Vale Está a punto de morir Murió Vamos por abajo ahora Uf Es larguísimo Esta Esta sala Bueno sala no Este mapa Por así decirlo Y las caderas Me va a costar encontrar Lo voy a tener que matar A este también Vamos Oh Aaron Aquí estoy bien creo Vamos a ponernos aquí Y vale Lo tenemos rodeado Placaje Vamos Aaron Aaron por qué no Ahora sí Y eso le quito bastante Vamos a continuar Tengo la mitad de la vida Necesitaría recuperarme Con algo Pero no sé Voy a ver aquí arriba La sala que me he dejado antes No vaya a ser que sea la escalera Ah si estaba la escalera Aquí yo Dando la vuelta entera A ver Asquaz Pikachu Mátalo Bueno al menos Le hiciste algo Asquaz Y perfecto Creo que contra Zap Dos Pikachu No va a ser muy muy bueno Pero bueno A ver voy a curarme Un poco caminando Y Y ya estoy entero Curado Y va Vámonos por la escalera Creo que ya llegamos ¿Esto qué es? ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale Este es un punto de guardado Y Me va a servir Aunque Debería guardarla Esto es un emulador Así que debería guardarla Fuera No aquí dentro Porque No se me va a guardar Pero bueno Voy a guardarla Dame un segundo Que la guardaré La partida del emulador En fin No es trampa Ya que tenemos un punto de guardado Vamos a utilizarlo bien Aquí Vamos Guardar también en la dos Por si acaso Ahora sí Vamos Vamos a continuar Sí Ups Sí En serio Sí Ahora sí Decía que ya que teníamos Un punto de guardado Bueno Vamos a utilizarlo A ver ¿Por qué tenemos Tres Pokémon aquí? Nos van a matar A ver Yo no puedo Yo no puedo atacar A los A los perros Bien Eso lo ha quitado bastante Y yo voy a atacar A Electabuzz Que es lo único Que puedo hacer Por ahora Y vamos Asquaz Bien Pikachu Aunque deberías Atacar al otro Que está herido Pero bueno Y Aaron Si tú ayudaras un poco Iría bien Bien Se ha paralizado uno Uno muerto Vamos a por el otro Dios Me ha encantado Un montón Voy a moverme Porque me van a matar A este paso Y dejemos que se acerque Electabuzz Bien ahí está Espero que no me ataque a mí Por favor Asquaz Y muerto Vale vaya aranja Voy a ver si me curo caminando Bueno Ya que esta No la puedo coger Me la voy a comer Suelo Comer Bien Vale si tuviera llama Podría pasar por el agua Pero como no lo tengo Tendré de rodear Todo esto Vamos por aquí Necesitaría un Pokémon Tipo agua Eso si Por aquí Podría pasar con llama Pero como no me lo he traído Porque Nuestros rivales Como decirlo Zapdos Y lo mato de un golpe Pues Por eso Asquaz Se me debe estar a punto De acabar el Asquaz Así que tengo que usarlo Con más cautela Y murió Vale vamos por aquí ahora A ver Por arriba Seguro Siempre Siempre lo digo Pero la última sala Que miro La última sala Donde está la escalera Bueno en este caso no Pero Pero ha estado lejos Pico trueno Nivel 2 Mira si está la escalera Aquí mismo es aleatorio Esto siempre Así que No preocupéis Si lo jugáis vosotros No estarán en el mismo lugar Que está Bueno Ya me entendéis Estamos en la cumbre Hola Zapdos ¿Dónde te encuentras? O escondes Hemos venido a salvar a Shiftry Sal ya Mira Zapdos está ahí Os lo advertí No te trepidad Por favor Pikachu Ponte en tu lugar Porque si estás ahí Me va a ser difícil No me das miedo Combinarlo Combinarlo En fin Bueno Vamos Zapdos Suelta a Shiftry Hemos venido al rescate Si que lo debéis de tener claro Para hablarme así En fin Si eso queréis Sufrid mi cólera Ok Pikachu Te has puesto en un mal lugar Pero en un muy mal lugar Deberías haberte puesto a mi lado Así Los tres lucharíamos contra él Pero no No eres inteligente ¿No? Vale voy a usar algún objeto Ya que estoy lejos Objeto Supongo que las esferas No funcionarán contra él Así que Voy a usar una semilla bomba O gravele roca ¿Esto para qué es? Info Alimento que no produce Ningún efecto especial A quien no consume Vale Nada ¿No? Eh gravele roca Entonces Si Eh Usar Vale Le hemos quitado bastante Bueno vente No Eh Espero que el impactor No de Pikachu No cure A A Zapdos Ok Aaron Ven Ven por aquí por favor A ver Ascuas No sé cuántos Ascos me quedarán Pero voy a cambiar La estrategia de Aaron Porque si no Dame un segundo Equipo Aaron En tácticas Escape Ataca tú antes Ve a por ellos Vamos Ok A ver si Aaron se decide A ayudar un poco No 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 parece ser que Aaron No viene Así que voy a llamarlo No es que haga mucho daño La verdad Pero El movimientos Los movimientos no Equipo Aaron Tácticas Eh Vayamos juntos Ataca tú antes Y te voy a dar El gravele roca Por si quieres hacer algo En dar A Aaron Bien Ahora al menos Podrá atacar desde lejos Vale Aunque creo que lo voy Podemos matar yo Y Pikachu Hecho solos Asquaz Y lo matamos Aaron no hizo nada Pero absolutamente nada Bueno Ha subido de level Eso es algo importante Ha subido de level Sin hacer nada Ok Ya le ganamos a Shabdos Con una facilidad Bastante alta Y vamos a ver Lo que pasa ahora Eh Guillaume En serio Mira Ahí está el equipo De la Kazan ¿Qué? ¿Qué ocurre? Uf Ah Oh oh Parece que se han pagado Shabdos Eh ¿Quieres más? Acércate Ya basta No puedo seguir luchando Me he calmado Podéis llevaros a Shiftry De vuelta Estoy impresionado Pero No será tan fácil La próxima vez La próxima vez Que me emplearé a fondo Estar preparados Hasta ese momento Será mejor que perfeccionéis Vuestra técnica Parece ser que ganamos Vamos a ver Ahí está Shiftry Mirad Ahí es el Shiftry ¿Te encuentras bien? Eh Si Estoy más o menos Bien Vaya Me alegro de que estés bien Lo que ha pasado hoy Me ha abierto los ojos Eh Has ahuyentado A ese Shabdos Estoy de acuerdo Tienes mucha fuerza Para hacer solo un Charmander Oh Sentí esa fuerza La primera vez que te vi Aunque yo creo que Pikachu Ha hecho más que yo La verdad No eres un Pokémon ¿Eh? Creo que me acaba de preguntar Que no soy un Pokémon Guay ¿Cómo puedes saber eso? Tienes razón Charmander no es realmente un Pokémon Charmander Antes era un humano ¿Qué? ¿Un ser humano? ¿Eso es posible? ¿Puede pasar una cosa así? Tampoco Charmander Comprende muy bien Lo que ocurrió Charmander se despertó un día Siendo Pokémon Y no recuerda nada De cuando era humano Oh, espera Eh El hombre dijo algo en la plaza Dijo que Alakazam Lo sabe todo ¿Alakazam tiene alguna idea De por qué Charmander Se convierte en Pokémon? Eh No Eso no lo sé Oh Pensé que lo sabrías No obstante Hay una forma de conocer la verdad Sí ¿Cómo? Dirígete al Monte Oráculo Ahí encontrarás a un Pokémon Que se pasa el día Mirando fijamente el sol Se dice que ese Pokémon Puede ver el futuro Su nombre es Chatu Eh Él debería de poder arrojar Algo de luz Sobre el misterio De tu acompañante Vale Así que tenemos que ir a ver a Chatu Charmander Vamos Pongámonos rumbo Al Monte Oráculo No hay tiempo que perder Volvamos ya Chifty Chifty Tú también Volvamos ya Eh Sí Supongo que deberíamos Irnos Echar Mande No te quedes ahí Vámonos a casa Vamos Caminar 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 Alakazam Te conozco No me creo que no sepas nada Sobre este asunto Tú sabes algo, ¿verdad? Hay algo que me preocupa Por ahora no puedo hablar de ello Por su bien Ok Ya Parece ser que ganamos Asap 2 Y ya estamos en casa A ver Se ha guardado la partida Sí A la mañana siguiente Vale, voy a dejar el capítulo por aquí Hemos derrotado a Asap 2 Casi No ha sido fácil Bueno, en realidad sí ha sido fácil Pero ha sido una hazaña bastante increíble No soy yo No soy yo Bueno Dejarlo así Si os ha gustado darle like Comentar, compartir si podéis Y muchas gracias por verlo Adiós Adiós No soy yo